El siguiente lote de fallecidos se encuentra en la capilla del hospital, hasta que vengan a buscarlos para su cremación. Los familiares no pudieron siquiera despedirse. Están todos en cuarentena. Es un tema recurrente. Los contagiados mueren solos. Vinieron de aquí, de la unidad de cuidados intensivos del hospital, que está al borde del colapso. Este es el panorama sobrecogedor que genera el virus. Y aquí en Lombardía, es absolutamente sobrecogedor. Estos pacientes están enfermos de gravedad. Es muy probable que no se salven. El personal médico no dispone de ninguna cura para ellos. Apenas tratan de mantenerlos con vida. Ponen a los pacientes boca abajo dos veces al día, para aliviar su hipertensión pulmonar. No cabe duda que esta paciente no sobreviviría, sin atención constante. Los pacientes son altamente contagiosos. Cuando es posible, se les observa desde lejos. Pero la mayoría de las veces, eso no es posible. Nadie se pone en peligro. Se lavan y desinfectan las manos constantemente. También se cambian regularmente los guantes, las mascarillas y la ropa de protección. La verdad es que estos hombres y mujeres están agotados. El sistema está al límite, al igual que todos ellos. Pero siguen adelante. No son la primera línea en esta guerra. Son la única. Esto es muy peligroso. Es un desastre. Es como un tsunami. Nosotros estamos aquí. Durante 12 horas cada día. Cuando vamos a nuestras casas. Apenas nos quedamos unas pocas horas. Y luego regresamos al hospital, para seguir con nuestro trabajo. Porque todos nosotros estamos aquí. Para ayudar a todos nuestros pacientes. La primera y tal vez la única buena noticia para este equipo, sea este hombre. No pudimos acercarnos porque sigue muy débil. Pero nos saludó de lejos. Se está recuperando. Luego de dos semanas aquí. Está mejorando. Es importante destacar que en esas dos semanas, no ha mejorado a ningún otro paciente en esta sala. O lo que es peor, fallecieron. Lo que es muy interesante aquí, es que han tenido que ampliar la unidad de cuidados intensivos. Pero ahora está completamente llena, al igual que cada uno de los hospitales en la región de Lombardía. Y esperan poder trasladar a unos cuantos pacientes. La otra situación sumamente alarmante, es que los pacientes son cada vez más y más jóvenes, y no los pueden atender en el hospital, porque sencillamente ya no hay espacio para ellos. Esta es una situación totalmente nueva, ya que el virus hasta ahora afectaba principalmente a ancianos. Ahora se habla de gente de entre 30 y 49 años. Una situación que no se había visto antes. Las únicas enfermedades que se están tratando en el hospital de Cremona, están relacionadas con el coronavirus y su propagación. Apenas ayer abrimos este lado del departamento, únicamente para atender a pacientes en cuidados intensivos, y hoy ya está lleno. Así que se llenó en un día. Sí, en menos de un día. Emanuela Katenachi es normalmente neurociujana, pero ahora trabaja en cuidados intensivos. Pidió enviar un mensaje al resto del mundo. Confinamiento. Si pueden ver lo que ha pasado en otros países, o incluso en otras partes de sus países, y siguen esperando para hacer algo, creo que eso ya no es una opción. Tal vez al principio no sabíamos exactamente lo que pasaría, pero ahora ya lo sabemos. No crean que lo que está pasando aquí, no puede pasar en el resto del mundo. Así pasará. Porque sí pasará, si no hacen nada para detenerlo. En Lombardía no han perdido las esperanzas, pero el día a día es una lucha constante. Están esperando que la epidemia llegue a su punto crítico, pero para eso podrían faltar semanas, o mucho más que eso. Estudar Franciscai News, en Cremona, Italia.